Bien y bien y bien mis pequeños brugos, bienvenidos un día más a Pyrexia, todos serán uno, os voy a traer mazos nuevos aquí cada día como en el día de hoy os traigo otro mazo nuevo con las nuevas cartas y diréis, oye, ¿cómo es posible que estés jugando ya con las nuevas cartas si la colección sale en Magica Arena el martes 7 de febrero? Pues muy sencillo, ¿por qué? Me han dado acceso anticipado y me han dado una cuenta con todas las cartas de la nueva colección, bueno, con todas las cartas de Magica Arena y puedo montar mazos y puedo ya jugarlos y probarlos contra otros creadores de contenido que también tienen este acceso anticipado de la colección. Así que desde hoy, bueno, todos estos días y los previos que haya habido también vídeo, habéis podido ver mazos incluso una semana antes de que salgan oficialmente para poder jugarlos en Magica Arena. Así que venga, vamos a comenzar con este mazo del día de hoy, espero que os guste un montón, vamos a por él. Y bueno, por fin llegamos al mazo Dimir de Venenos, el mazo Dimir Toxic, al cual ya nos hemos enfrentado, lo habéis visto en algún vídeo previo, pero que aún no habíamos jugado aquí en el canal. Y me gusta especialmente porque no necesariamente gana la partida atacando con sus criaturas, sino sobre todo que gana la partida a base de proliferar y poner contadores directamente en la cara del rival sin que él pueda hacer nada. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena y luego nos jugamos unas pocas partiditas con él. Pero antes os quiero comentar sobre todas las cartas que son nuevas, de Pyrexia todos serán uno, porque muchas de las otras cartas ya las conocemos y tampoco requieren mucha explicación. Obviamente la carta más importante del mazo es Vencer, Marioneta Cadáver, que es la criatura legendaria de venenos especial, por 2, 1, 3, vínculo vital, tóxico 1. Empieza súper bien, pero además si proliferas te pone un token 3-3 si no tenías uno antes o hace que ese token 3-3 tenga vínculo vital y volar. O sea, está muy bien para... porque es ofensivo pero también es defensivo, ¿no? Aparte del tóxico me encanta este Vencer y en este mazo pues lógicamente va de lujo para poder aguantar. Luego tenemos también híbrido al vacío, por 2, 1, 2, 1, vuela. Realmente son unas propiedades bastante buenas para comenzar con tóxico 1 y que dice que siempre que proliferes lo devuelves del cementerio a tu mano, ¿vale? Por si te lo matan pues lo puedes volver a jugar más adelante al devuelverlo a tu mano. Por lo tanto, ahora veremos que lleva del mazo muchas cartas que proliferan, ¿de acuerdo? Tenemos otra criatura de coste 1. A ver, esta sí que no es nada llamativa, no es nada buena. Por 1, 1, 1, 1, toque mortal con tóxico 1. Se lleva un poco de relleno. Tiene tóxico, estupendo. Tiene toque mortal, bueno, pues en cualquier bloqueo siempre se lleva por delante la otra criatura. O sea, bastante es, ¿no? Tenemos la rata corrupta. Bueno, rata panza corrupta para ser más correcto. Que bueno, por 2 es un 2, 2, tóxico 1. Lo mismo, una carta de relleno, al menos si muere, prolifera. Así que los contadores de veneno del rival van a ir creciendo muy rápidamente como estáis viendo. Una carta bastante chula que tenemos en esta colección colibrí retumbante que proviene ya de la nueva Pyrexia original de hace muchísimos años. Por 2, 1, 1 vuela, pero siempre que hace año de combate prolifera, ¿vale? Entonces la idea es poner algún contador de veneno lo antes posible en el rival para luego todos estos proliferares hagan su trabajo, ¿de acuerdo? Tenemos por último, nada, lo demás que nos queda ya son cartas defensivas o de ventaja de cartas. Me gusta mucho en cuanto a ventaja de cartas, ya que lo estoy comentando, la curiosidad distorsionada que por un mana azul, si el rival tiene ya 3 contadores de veneno, por un mana azul robas 2 cartas. Si no, costaría 3 y es un adivinar malo. Tenemos vordicea y arona para defendernos, bastante bueno un mazo de Ymir porque sube la mano por un mana azul, planeswalker o criatura, o por 4 exilia directamente, una carta defensiva bastante bonita. A su vez también, anticriaturas, golpe la garganta, un par de copias de él, pero la estrella de los anticriaturas de este mazo es ahogar en Ikor, que por 2, aunque sea conjuro, pero da menos 4, menos 4 y proliferas. Así que la clave es poner el primer contador de veneno y luego a partir de ahí proliferar, proliferar, proliferar y aprovechar las sinergias que tienes con proliferar en este mazo, que son bastantes. Por eso, de coste 1, la única criatura que tenemos es esta y tiene tóxicos, es importante en ese sentido. Luego defensivo tenemos, bueno, preámbulo, que es otra forma de las pocas que tenemos de poner un contador de veneno directamente en el rival y robamos carta instantáneo por 2, no está mal para este mazo. Y el counter, precipitar el fin, pagados más, o si está corrupto, es un hard counter, tal cual, un contrahechizo. Bueno, el mazo es muy simple, es sota caballo rey, ya hemos jugado contra él. Creo que la partida que jugamos contra este mazo la ganamos en su momento, si no recuerdo mal. La fue hace varios vídeos, ya no estoy muy seguro del cacao que tengo de partidas y de vídeos que estoy grabando, pero me pareció, me dio buenas impresiones, ¿no? O sea, casi nos gana o nos ganó incluso, a lo mejor no estoy muy seguro ya. Para mí ya de eso hace eones, ya ni me acuerdo. Bueno, vamos a ver qué tal se porta este mazo. Jugamos contra Barian's Kills. No me suena, no me suena a nadie en este acceso anticipado, hay un montón de creadores de contenido nuevos o gente que yo no conocía y la mano está estupenda. Tenemos el mana que necesitamos y las cartas que necesitamos. El primer mora calavera civilioso para poner el primer contador de veneno y luego ya partiré y proliferar otro contador de veneno. Bueno, no tenemos mucho de momento, pero lo tendremos, ¿no? Cuidadito con las tierras, que es fácil liarse porque se parecen los dibujos y son parecidas las que entran enderezadas los tres primeros turnos, las que entran giradas los dos primeros turnos. Así que echad un ojito, yo es que soy muy metepata, si lo sabéis, ¿verdad? Los que me veis a diario ya lo sabéis. Juego muy despistado, muy relajado y no me fijo bien en las cartas y a veces la lío. No lo voy a negar. Toma, comete el primer contador de veneno. Ahí está, ya tenemos media víctor en el bolsillo. Vale. Está genial, me gusta que esto sea, lógicamente, me gusta que sea instantáneo. No me parece mala carta. Verde, azul. Hay una verde, azul de venenos también, tóxica, que puede ser el mazo al cual nos estamos enfrentando. Robamos carta y el rival obtiene otro contadorcito de veneno. Perfecto. Ya demasiadas tierras. Sacamos. Pues nos va a costar un mana azul si ponemos el contador de veneno. Ojo, es que por un mana azul esta carta es una gozada. Por un mana azul lógicamente es buenísima. Y esto lo vamos a poder empezar a jugar ya en breve. Vale, genial. ¿Qué queremos? Vencer o queremos híbrido a la vacío. El híbrido a la vacío es que vuela. Verde, azul. Vencer es bueno también. Voy a jugar vencer porque vencer es un poquito mejor que el híbrido a la vacío. Y porque tenemos dos anticriaturas. Vamos a matar el bloqueador o la criatura que él pueda jugar. Probablemente el siguiente turno sin problemas. De hecho, vamos a tener cuatro de mana. Podemos jugar dos cartas. Y el vencer podrá pasar. Si no supiese con seguridad que va a pasar este vencer, habría jugado el híbrido a la vacío en este turno. Vale, pues sí. Al final, seguramente esta carta nos está indicando que el rival también jugó mazo de veneno. Bueno, hay una Simic. Ya os la traeré. A ver si os puedo traer todas las versiones de veneno. Ya trajimos la verde blanca. Hoy la azul negra. Vale, este bicho. Son palabras mayores, pero tenemos respuesta. Voy a jugar tierra. ¿Cuál? Esta. Que nos permite matar esta cosa sin problemas. Y jugar la voladora. Tiene ya cuatro contadores, cinco y estos seis el siguiente turno. Podríamos haber gastado el golpe a la garganta, pero no. Esto es instantáneo y mata a cualquier criatura que no sea artefacto. Entonces me lo guardo para otro momento más importante. Este era el turno de gastarme un conjuro, dado que el rival estaba girado completamente. Y yo tenía mana disponible para ello. ¿Vale? Muy buena la putredotisa venerada. De hecho, el mazo se podría hacer incluso uptan. Es decir, verde, azul, negro. Mmm, contra hechizo, removals. Nah, vamos a... No vamos a andarnos con tonterías. Voy a jugar tierra. Vamos a matar la putredotisa. Por tanto, obtenemos un contador de veneno de forma automática. Y tenemos el backup del counter. Y además vamos a jugar otro mora calaveras de estos. Parece que el rival tiene un counter. Lo va a echar. Está como pensando, ¿no? O tiene alguna carta de protección. Puede ser que pueda proteger a la putredotisa. Porque el mazo verde azul lleva el azul básicamente para los counters y para cartas básicamente protectoras. ¿Y para Eevee? ¿Os acordáis de Eevee? No sé ni de qué colección era Eevee. ¿Era de dominaria? Sí, ¿no? De dominaria unida. Vale, vamos a atacar. Con lo cual pondremos otros dos contadores de veneno. Y se va a siete. Y toma, mora calaveras. Con lo cual tenemos ya letal en mesa. Tenemos tres criaturas con tóxico que podrían ganar la partida. Obviamente no voy a gastarme el contra hechizo en algo que me pone un contador de veneno. Y ya está y roba una carta. Esto es una carta de ciclar, que se solemos decir, ¿no? Ciclar, la descartas y robas otra básicamente. Con un pequeño extra. Contrarrestamos lo que juegue ahora. Por cierto, esto es hard counter porque está corrupto. No venderme con tonterías, lo vamos a contrarrestar ahí fuera. Ya sé que estos tienen toque mortal y que sí, pero como representamos daño letal en mesa. Vale, pues nada, primera partida que ganamos. Me he sentido bastante cómodo. Los contra hechizos se notan. Los removals se notan. Pero me parece en deble el mazo. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí me parece que no es suficiente para estar tranquilo. Como que no gana tantas partidas ni tan fácilmente como debería. Lo vamos a ver en las siguientes. O sea, esta primera la hemos ganado contra una Simic tóxica de esas que también os quiero traer en los próximos días. Pero no me siento súper cómodo. No veo que sea infalible una apisonadora o cosas por el estilo. Vamos a ver la siguiente partida. Porque tiene cartas buenas, el vencer está muy bien. Pero tampoco es una bomba, ¿no? O sea, tampoco es una carta que gane sola. Lo vamos a ver en las siguientes partidas. Jugamos contra Swaise. No sé quién es. No conozco a nadie. Antes fuera de cámara me tocó contra el Croquetas. Y es el único que he conocido. Vale, criatura de coste 1 y nada más. Ah, no, y tenemos también un Colibrí. Vale, perfecto, la mano es buena. A ver si robamos bien, todo parece más fácil, ¿no? Es cierto que sale el rival. Encima con las tierras enderezadas. Ahí de primer turno. Genial. Remóval, remóval. Contrahechizo. Robacartas. La verdad es que lo tenemos todo. Azul, negro, verde. Precisamente de lo que estamos hablando. Abzan no. Antes dije Abzan. Quería decir Sultai. Antes dije que Abzan era verde, azul, negro. No, eso es Sultai. Abzan es verde, blanco, negro. Que lo dije antes y lo dije incorrectamente. Obviamente me voy a girar. No me voy a quedar enderezado para tirar un counter en este segundo turno. Él tampoco tiene counter. Augurio Experimental es una carta que se podría jugar en este mazo, por si lo estáis pensando. No sé. No hay mucha diferencia. Espérate, ¿es sencillamente mejor? No. No es mejor, ¿vale? Porque esta es proliferar y esta pone el veneno que seguramente necesites. Y aquí es posible que ya no me gire mucho más, ¿eh? O sea, no voy a jugar el híbrido. No sé qué juega el rival. Es evidente que no mucha cosa, ¿no? Me giro. Ya va, me voy a girar. Me arriesgo, ¿eh? Pero tenemos Bouncer, Removale, Removale, Contrahechizo. Él sí tiene Contrahechizo. Rechazar la Imperfectión contra esta. Y si es de tres o menos, además, prolifera. Vale, no prolifera nada. El mazo del rival evidentemente es un mazo de proliferar. Pero parece más controlero que el nuestro porque no ha jugado ningún permanente en los primeros turnos. Que no sea tierra, claro. Vamos a una Tamillo. Tierra que tenemos que jugar enderezada porque necesitamos el mana. Esto sube Plains Walker a la mano. Es una locura. Y voy a seguir atacando a él. Porque el Plains Walker yo creo que se lo voy a subir a la mano y se lo contrarrestaremos. He gastado un mana. Él ha gastado cuatro. Y ahora ya por tempo mis hechizos son más baratos y hacen cosas buenas. Tiene ya cuatro contadores. Vamos a ver qué hace con esa Tamillo. El tema de Tóxico. Ya la vamos a contrarrestar. Yo creo que la vamos a contrarrestar. Y ya veremos qué hacemos el siguiente turno. Espero que lo siguiente que juegue el rival. Sea algo que podamos matar con nuestros Removals. Ahí va. Voy a jugar la tierra. No me acordaba del híbrido a la vacío que estaba en nuestro cementerio. No tenemos contra hechizo. Pero tenemos un preámbulo que pone otro contador de veneno más sobre el rival. Esto pone... Por el cero, por tanto, pone otro contador de veneno. O sea, solo con lo que ya tenemos. Ya casi hemos ganado la partida. Lo subiríamos a ocho. Tendría él necesitaría un Removal masivo. Es decir, mataron a las tres criaturas. Vale, Brasca. Brasca no le sirve de mucho ahora mismo. No me voy a matar mi propia criatura porque prácticamente hemos dado la partida. Proliferamos. Bueno, ponemos un veneno. Vale, sí. Ahora hemos llegado ya. Porque podemos matar a nuestra propia criatura con ahogar en Icor. Aquí. Y nos subimos a nueve. Nos matando a nuestra propia criatura. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o esta? Esta. Sí. Y diez contadores. Y victoria otra vez con este mazo. Contra una Sultai de control. Sultai Super Friends. Con Plains Walkers Control. No parece tener una idea muy clara. Ni una estrategia muy concreta. Y por eso no nos ha puesto demasiadas dificultades. Pero este mazo es muy de tempo. Te puede matar más o menos tus criaturitas. Con poco coste. Te las puede subir a la mano. Incluso un Plains Walker como hemos visto. Y luego después de haber jugado alguna pequeña criatura. Luego las puede proteger con contrahechizos. O sea, el mazo es muy bueno realmente. Si lo piensas. Yo creo que igual que otros que os he dicho. Necesita pulido. No sé yo hasta qué punto este mazo va a ser súper competitivo. Y va a ser jugado a largo plazo. Pero mira. Yo venía con pocas esperanzas. Y las dos primeras partidas al menos ha demostrado que el mazo puede hacer cosas. Ya digo que los rivales no eran especialmente buenos. M.T.G.A. Rulab. Me suena. Me suena como que es alguien relativamente conocido. Y... ¿Veis? Cuando no tienes captura de coste uno el mazo parece mucho peor. Mucho, mucho peor. Monored. Monored de Goblins posiblemente. O muy agresiva en cualquier caso. El vencer tiene vínculo vital. Y el toque que pone puede ganar vínculo vital. Goblins, Goblins. Al final va a ser Goblins, sí. Juegue la cosa que juegue me la va a matar. Y esto nos hace perder vida y esto también. Bien. Voy a jugar el vencer porque necesitamos las vidas lo cuanto antes. Esto prolifera al hacer daño. Necesitaríamos proliferar para poner el toque en 3-3 y para darle vínculo vital lo antes posible. No podemos bloquear a esto porque se... Uy, va. Qué agresividad. Vale. Ahora sí podemos bloquear y ganar una vidilla. Algo es algo. Pero ahora nos pega de 5. Y no tenemos anticriaturas. Mira que el mazo lleva un montón de anticriaturas y no nos han salido. Vale. El bichito de toque mortal está de lujo. Y el híbrido a la vacío. Es que remedio, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Me puedo quedar enderezado y contraer esta su siguiente carta. Tampoco es tontería. Y con esto proliferamos. 2-2, 3-3, que podemos bloquear y matar. Me voy a bajar el híbrido a la vacío y no me voy a quedar enderezado para un hipotético contrahechizo porque creo que en esta situación de partida es mejor intentar bloquear lo máximo posible y olvidarnos de sus hechizos, ¿no? Depósito de generación. Bastante buena. Y el 1-1 que al menos le pone un contador más. ¿Vale? O sea, baza de la mano completa. Si su única baza es un escuí. Bien, porque matamos el escuí, bloqueamos aquí y ganamos una vida. O sea, hemos pasado un turno sin perder vidas. Bien. Lo malo, el rival no tiene contadores de veneno. ¿Vale? No ponemos contador de veneno. Y eso no me gusta. Y ahora sí tenemos dos contrahechizos, ¿eh? Y él tiene chorrocientos atacantes. Eso sí es preocupante. 13 vidas. Si conseguimos proliferar un par de veces, el vencer gana la partida él solo. O sea, top de que ha dado un escuí, ¿eh? Menos mal que podíamos contrarrestarlo. Vamos a ver hasta qué punto se anima a atacar. Se anima, se anima. Se anima mucho, mucho. Vale, tenemos que bloquear ahí. Y bloquear aquí. Creo que bloquear a los 1-1 no sería buena idea. Porque empezaría a poner contadores más 1-1 en los otros y nos iríamos por ahí. Vale, este vuelve a la mano después de que proliferemos. A ver si el señor de la Horda de Rumbel ha fallado. Esto es legendario. Vale, tierra de turno. Podríamos atacar con el vencer. Sí. Podríamos atacar con el vencer y jugar un segundo vencer. Estoy loquísimo, pero es lo que hay. Entonces ponemos el contador de veneno. Proliferamos dicho contador de veneno. Y al proliferar ponemos el token 3-3. Y recuperamos la voladora del cementerio. Ahí está. Y podemos hacer vencer, que tiene el vínculo vital, si lo quiero jugar enderezado. Y me voy a girar por completo. Él tiene en el cementerio 3 cartas. No puede jugar el squee en un principio desde el cementerio. Perdemos una vida con este híbrido a la vacío. Hombre, podríamos no perder la vida. Venga, voy a no perder la vida. Y el plan es contrarrestar su siguiente hechizo. Esto pone tokens. A lo mejor no podemos contrarrestar el siguiente hechizo. Porque cuesta poco maná, ¿no? Ya, la voy a jugar. Perdemos una vida. A ver, la asumimos. Lo vamos a recuperar el siguiente turno si volvemos a proliferar, ¿no? Vale, otro aprendido de hierro. El mazo de goblins del rival no es un mazo de goblins perfecto, como estamos intuyendo. El bloqueo está cantado. No puedo andarme con tonterías. Ahora pone contadores más uno, más uno por ahí. Pero bueno, tenemos bloqueadores. Tenemos el 3-3 que se regenera. O sea, es decir, que podemos volver a poner otro en juego. Y no más. Vale, pues no veo muchas más opciones que hacer esto. Es un poco tontería el ataque. Ponemos otro contador de veneno. Proliferamos. No creamos otro token 3-3 porque ya lo tenemos. Le damos vínculo vital. Al 3-3 y ya está. Y ahí nos quedamos. Y voy a guardarme taquenuma para más adelante y precipitar el fin. A ver, estoy todo retomiendo esta carta porque tiene un texto muy largo. Es una carta que no es muy buena y no quiero liarla. Tiene ya 3 contadores de veneno, de modo que esto es hard counter. Y nos puede dar la partida este hard counter. Y podemos jugar ataque enuma porque tenemos una criatura legendaria. A ver si ataca. Lo mismo ya ni ataca. Sí, sigue atacando. A ver, le compensa el ataque porque los contadores más 1-1 que pone son molestos. Pero yo voy ganando viditas poco a poco. Esto ya es cuestión de que no es topdequeemos algo, ¿no? 4-4. Vale. Taquenuma. Dame cosas buenas. Taquenuma. No sé qué criatura nos podría dar que fuese buena. Él tiene de 3 contadores de veneno, ¿eh? Penser. Híbrido a la vacío. Mira, el mora calaveras me sirve. Por si en un futuro decide volver a atacar. Vaya. Proliferamos. Ojo que proliferamos mucho, ¿eh? Ojo que esta carta nos da media partida porque le damos vínculo vital al centinela. Vínculo vital a este. Voy a atacar con él. Falla el señor de la guerra de Rumbel. Madre mía. Y recuperamos los dos híbridos a la vacío por haber proliferado, claro. Entonces voy a atacar con esto, voy a atacar con esto, voy a atacar con esto. Ojo que le hemos dado la vuelta a la partida. Un poquitito me han dicho. Le hemos dado la vuelta completamente a la partida. Volvemos a proliferar. ¿La habilidad me permitirá poner un 3-3 enderezado? No. Simplemente falla, como es lógico. Vale. Pues híbrido a la vacío y mora calaveras. Vaya partidaza. Y quizás este daño, esta vida que he perdido era un poco innecesaria, ¿no? Pero bueno, es un bloqueador que puede matar a Squeeze y vuelve o lo que sea, ¿no? Goro Goro. ¿Cómo era el Goro Goro? El que ponía dragones. Criatura modificada atacante y pagando 5 por un dragón 5-5. Podría ser un... Buena partida. Oye, este mazo. Oye, este mazo hace cosas. Este mazo hace cosas. No es tan malo. Hombre, también es cierto que los tres rivales jugaban mazos muy randoms y hemos podido ganar. Este incluso nos ha puesto muy costa arriba y era una mono red goblins allí curiosa, rapidilla, agresiva. Pero claro, no era nada del otro mundo. Bueno, mazo divertido. No creo que sea súper competitivo. Pero es otra forma más de jugar tóxico. Creo que es mucho mejor la verde blanca. Y nada más. Pues eso, como siempre, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.